y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fútbol yo soy como os queda les bienvenido a mi canal y comenzamos a un nuevo vídeo cuidado este lo conozco este es bueno haz poque este era de mi comunidad en pez en pez yo jugaba a juego de posición y yo también conocía cómo jugar pero aquí es muy diferente todo mira johan creo y por más que venga bien el guli ya te sentó carnal el guli ya te sentó y cuidado porque ya no te quiere dejar jugar vamos a ver cómo viene el rival a miran oye viene mal pero no me gusta juntar a casillas we no me gusta juntar a casillas y mira el rival viene con un pinche equipazo eh cuidado todo el equipo bien reventado Mbappé Messi Salah Kaká Neymar Gilberto Silva Pirlo Bergomi Maldini Tomiyatsu y Peter check no mames equipazo eh se me hace que por ahí mi camarada desfalcó a su jefecita con las tortillas le tumbó lo de la chef a su jefe y hasta él no trae caca en las tripas pero mira pinche equipazo trae nada más voy a tener que meter a casillas a huevo no quiero juntarlo a casillas pero no me da opción ni modo a la cancha casillas que ruede la bola y vámonos a las patadas en busca de goles mira ahí viene con todos son bien buenos ah se apoyó son bien buenos y la tiene Messi ah cara Messi cuidado con el tiro Bombay cuidado ah palo palo y ahora se peló Bellingham y Drodba aguantando leña Bellingham ya lo vio pinche Bellingham había jugado con Frank y salió por ahí y la tiene Messi y viene el guli y el guli ya vio a quien viene con el centro para quien remate con todo Frank y Rives hijo de Toña no la pude dejar y viene el cacas y el cacas la tiene y Neymar la tiene y ojito que se desmarcó por ahí y cuidado que quede mal parado y viene Neymar y Neymar con el pasito para el cacas y el cacas con el paso por ahí no no dejen rebotes ah volada espagada no mames lo que se tragó Messi lo que se tragó Messi y viene el cacas y el cacas se aventó el cambio hoy a la va va a llegar ojito si pinche alaba y la pide quien ah pinche pirlo a poco pirlo recuperador ah no mames me fallo mi alaba y se dio vuelta pero viene a bajarlo y Drodba con calmita no hay falta no va a seguir cuando que es para machina y le pegó balonazo no hombre ahí está casillas atento a tiempo que era de mi comunidad pero aquí trae con queso y cuidado que sin el cambio y la pide el guli y le llegó la bola al guli y el guli se peló y el guli se peló y el guli se peló y se peló el guli pero el guli va a un liso lazo así que el guli va a aguantar a Arnold y Arnold viene con el centro en picada remate hijo de Toña y viene Bellingham y Bellingham se quiere acomodar no puede bueno pasó a la va a la vi a la misma y no está Drodba remate hijo de Toña le quedó a Messi zapatazo no mames no pasa la bola y viene no Bellingham y Bellingham aguantando leña aguantando bar y volvió a pasar a la va a la vi a la misma remate Drodba y ojito que le quedó por ahí a Messi y se desmarcó por ahí Frankie Frankie viene con todo y no mames no pasa el balón bien marcadito y viene Neymar y Neymar levantó a la vuelta y Messi no llegó y Bellingham tirando paro se dio la vuelta por aquí recuperamos viene el cacas y el cacas ya lo bajó Aldair mira ya intentamos recuperar más balones y salir con calma y viene Messi y se peló el guli y el guli viene para Frankie Frankie vámonos vámonos pinche Frankie uno a cero Edgar buscar pero ahí está Frankie Frankie cancélame el pase porque la pide Messi va a llegar la bola Drodba viene Frankie Messi bien pinche Messi no llegó y ojito Messi viene a bajar a Neymar buena buena recuperación y viene Frankie se peló Drodba y Drodba ya había el guli das el guli güey de primera nada y viene a la va a la vi a la vi a la vi a no mames me la gano un mes y güey jajaja y viene igual le hacemos el 2 a 1 a Neymar pase por el medio cuidado que el cacas le va a pegar le va a pegar el cacas le va a pegar el zapatazo volada espagada para bajarle cuidado con Messi y Messi cuidado con el minuto con Ami y viene el salado ah no mames tiene tiro bomba tiene tiro bomba tiene tiro no me la comí toda y un que es uno a uno me descuide valió chetos uno a uno se puso bueno estos chavos eh se puso bueno venga la va por la bandera vieja por la bandera vieja y donde está Drodba y Drodba viene con el centro remate no hay para quien y que se quedan dos minutos y la última puede ser para él y cuidado que le quedó el rebote pero ahí está Aldair y va a buscar con todo a Franky y Franky viene Franky se va a dar vuelta aguantando que pase a la va a la va donde está Drodba Drodba viene con el remate remate Drodba le quedó ahí pégale de una no mames pinche suerte de esos épicos primer tiempo uno a uno y regresamos a las patadas se busca de goles mira y Drodba ya se peló y se apoyó rapidito con Franky y pasó con todo Bellingham y viene Bellingham y Bellingham ya vio a Drodba se viene en el centro remate no hay para quien pero le quedó Messi Messi viene con Arnold y Arnold viene con quien con Drodba ya lo vio ya lo ubicó el Gully remate venga pinche Gully 2 a 1 con todo este wey revivió y revivió muy bien con goles asistencias y mira marcando en los momentos decisivos venga 2 a 1 pilas pilas y viene Gilberto Silva y partió la defensa no cuidado viene Messi Ankara Messi le hacemos el 2 a 1 bien Córdoba mucha pieza Córdoba en defensa y se va a apoyar con el Gully mira y se peló para Messi Messi con calma y viene el Gully y pasó con todo Arnold y aguantando Messi que pase Messi no viene Messi bueno viene el centro para Drodba remate de Drodba a pinche porterazo pero mira el Gully mira el Gully canceló se acomodó le quedó a Bellingham Bellingham le cayó las ratas y lo bajaron de una y cuidado que el de ahí se la jugó se la jugó el de ahí y viene Messi Ankara Messi y viene Messi y Messi con todo y Messi la va a colocar ay no mames Córdoba que bien pinche Córdoba no mames lo metí justo a tiempo ahí el cabrón no 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 mames Córdoba no mames Córdoba que bien hijo de Toña aguas con la peinadita la peinadita la peinadita la peinadita bien es que se me olvida de repente la pinche peinadita y funciona muy bien y cuidado que se viene el cambio pero aquí ya estamos atentos para aguantar la bola y viene el control yo quito super refuerzo ocupo que alguien se mete en medio viene Messi y Messi le va a pelar ah Messi se metió hasta la portería y Johan Croy la va a sacar la sacó no Patri y recuperando pinche Gilberto Silvi cuidado que ya ando bien perdido pero recuperamos la bola y Eto se va a pelar y Eto anda fresco y viene Eto y Maldini lo sigue pero Eto la va a ganar falta si no no hubo falta no hubo falta no mames hijo de Toña Patria mete allí viene Messi Messi se va a parar Messi se va a parar va a buscar va a buscar su pierna bien pinche a la va y Eto la tiene que ganar claro pinche Eto y viene palpón y pasó Eto y se peló Eto y Eto viene con todo y la pide Johan Croy pero ya vio por ahí su perro ay no mames pero super refuerzo ganando la bola y se metió en medio de 5 le va a pegar zapatazo le quedó al cone no mames pinche portero me estorburre bien y viene el cone y se dio vuelta al cone remate de todo tampoco digo Zacarias Zacarias recuperó y la tiene Johan le pegó zapatazos puros pinche rebotes y para Erika hijo de Toña recuperamos por ahí Johan y se le dio un vuelto y pasó Johan y la pide todo y viene el centro remate de todo volar despagada creados a tiempo con calmita de lado a lado se viene el cambio para super refuerzo la va a ganar no hombre no la ganó y cuidado que la tiene por ahí va a se va por aquí se va por aquí el doble toque centro a bien Córdoba muy bien Córdoba que pueda ganar mira se movió super refuerzo y se mueve super refuerzo y super refuerzo viene con calmita arnold dónde estás a la barra se ha podido con super refuerzo y viene super refuerzo super refuerzo con el centro para Johan a no Johan no Johan no mames porque fallaste eso Johan esto mira y viene la bola para todo y esto tiene velocidad y esto se quiere subir pero Foden Foden viene a bajarlo se apoyó rápido ah pinche Pirlo bastante bien y cuidado por la banda marcando la banda ah mira Johan y Johan viene con calmita y se armó el cambio ojo para quien para el cone y el cone con super refuerzo super refuerzo le va a poner velocidad todo esto y super refuerzo aguantame la bola aguantame se apoyó la pide Patri Patri con el cone el cone el cone pasó no pinche cone pedor no pasó y cuidado que dieron 4 minutos la última y nos vamos y viene Foden y Foden cancelando y lo atoramos a Foden ah pinche Hanan y cuidado con Hanan que se armó la bola ah no mames me va a caer el empate no Córdoba no 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 ay cabrón video final chavos 2 a 1 disculpe disculpe pero saben que yo en vez de enojarme por los errores prefiero reírme de todo eso porque es para divertirse es un juego es un juego para jugar a divertirse el juego no nos puede controlar no nos puede controlar nosotros tenemos que controlar al juego al juego si el infarto carnal el infarto me andaba dando en la última jugada pero buen partido 9 tiros de infarte Dos goles, siete tiros de su parte Un gol, buen partido Y de pura chirita Nos lo estamos llevando Y espero que se merezca un buen like Mira nada más Azpoke Top 168 Top 100 Nos aventamos un buen partido Contra mi camarada Azpoke, gracias mi hermano por ese partidazo